Agárralo de la pata, atrágense los pezos ¡Puedes! ¡Puedes, chiquibú! ¡Puedes, mata! Agárralo de la pata ¡Saca la basura! ¡Saca la basura! ¡Saca la basura! ¡Saca la basura! Chieta el trato xD 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 Yo se tira Yo se tira 레 Aguantalo Ya sacalo ... Le connais de ahí wey Ya carabé Ya es que es un gordo Recibe en nuestro plan Desde un principio ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Personate, Checo! ¿Qué comiste en la caja? La caja de los secretos, wey. ¿Qué viste teniendo?